la partida chicos y vamos a ver si podemos ganarla o jugar con estrategia esta partida bueno de ganarla no lo creo de ganarla si no lo voy a ganar pero bueno a jugarla con cabeza y pensarla bien y sobre todo divertirse mucho bueno ahora sí vamos a ver todos los cofres para para continuar con esto de ganar de ganarnos o sea no significa que no gane esto significa no me interesa solo ganar sino que también me interesa la diversión o sea no me interesa ganar o sea si te pierdo no importa bueno por eso y también en este vídeo no sólo es para subir este mapa sino también les quería informar de que los puestos de staff o applis ya están cerrados o sea ya ya no ya no voy a poner más administradores ya están cerrados ya esto si les quería informar para las personas que han visto me han visto el vídeo en el antiguo vídeo o sea y aquí están cerrados y me gusta el vacío no puede ser en la segunda partida chicos y vamos a ver si esta vez podemos ganar porque la anterior partida fue en serio humillante o como sea que se diga en serio que me mataron a la primera aunque yo me caí el vacío verdad es que no me acuerdo pero bueno y continuar esta partida con la cabeza para que no nos boten al vacío otra vez y un saludito para gamer juego que me lo acaba de pedir si me lo acaba de pedir en este instante instante en el cerebro bueno vamos a ver vamos a poder que podemos ganar aunque vamos a perder deja tu like porque máster gane en serio en serio que que camperos bueno yo no digo nada de camperos yo soy un campero no puede ser no sé cómo hemos sobrevivido acá en este mapa no sé cómo lo hemos hecho pero bueno ahora sólo queda gamer y bueno vamos a intentar matarlo sea como sea me acaba de tapar no puede ser me acaba de tapar ahora sí ya no puedo poder hacer nada no creo creo que está cambiando pero bueno ya me acabo de tapar ahora sí ya 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 no ya la fregué todo pero bueno nosotros hay que dejar en positivo y hay que salir de este lado hay que regenerar toda la vida que hagamos ahora sí vamos a salir vamos a romper un bloque vamos rompete rompete rápido que bueno prácticamente digo que esta partida se está volviendo muy larga vamos bien no seas campero no seas campero no al campero no al campero no puede ser que me acaba de matar porque estaba fútima estamos en la tercera y última partida y bueno no gané ninguna partida hasta ahora hasta el momento pero bueno como les dije lo que importa es la diversión pero bueno vamos a ver si podemos ganar vamos a ver si podemos ganar esta vez o no 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 lo sé no sé compañeros es imposible de que gané vamos a cambiar por acá a Gulencaps no puede ser me acaban de tirar un golpe me acaban de matar a la primera no puede ser ya me acaba de matar bueno bueno no no importa no importa ganar como dije ahora sí dar like suscribirse y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima compañeros y bueno les digo que espero que entre en este servidor para divertirse entre todos ya que voy a estar grabando todos los días acá bueno no sé si voy a hacer todos los días pero bueno ahora sí dar like suscribirse comentar y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima compañeros